Hola chicas, bienvenidos y bienvenidas a todos, psicópatas y de todos, cada uno, calla, pendeja, estoy bobo, el siguiente capítulo del capítulo 4, espero que se grabe, y vamos a hablar con Amber y José, grandísima. También podemos mirar los tablones de anuncios, pero, 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 eso para otros días o cuando juegue yo tranquilamente solo, no tengo por qué sin reclamar en todas y cada una de ellas, pero, va a estar chulo, hay que ir por aquí. Vamos a tener que hablar con Amber para la siguiente misión, que es una especie de misión legendaria, se supone, no tengo ni idea exactamente de lo que trata, pero, puede ser interesante, como la del pirata, que bueno, no la grabé toda, pero, básicamente, al final fue una trampa, esto sí, que raro está, el nuevo Legend of Zelda, el Breath of the Wild, que si mal no recuerdo, querían hacer una segunda parte, o algo así, no tengo ni idea. Pero puede ser buena pinta, no para grabar, sino más bien seguramente para jugarlo, porque ya sabemos que Breath of the Wild es una, o sea, Legend of Zelda es una de las mejores sagas, que hay. Del intento, japoneses, nipones, venga, eso sí, tarda, se casan muy rápido los personajes en, ya sabemos que, ese tipo de cosas suceden. ¿Cómo me vas a buscar por dos partes si estás ya conmigo? Pues, 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 bastante, funcionan magníficamente. Sí, la verdad es que están chulas. No. No conozco a eso. Bueno, tiene sentido, eh, lo creéis o no. Por siglos, no, no tanto. Sí. Ah, vale, o sea, me vas a hacer un examen. Sí, ¿ves? Vale, como un coche. Sí, sí. No, 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 sí. Ah, me, no, no. Necesitamos respetar las reglas y glidera correctamente. Si no, igualmente estamos haciendo cosas ilegales. Las veces que he volado ha sido ilegal. Soy un fugitivo, amigos. Por ejemplo, solo una persona por glider. No carrying anything over the set weight limit. No taking off using a animal's line and so on and so forth. No puedes llevar nada por encima del límite del peso. No puedes respetar usando un slime a Nemo y así sucesivamente. En todo caso, asegúrate de leerlo, ¿ok? Tengo que leer un montón de libros grandes y gritos también. ¡Wow! ¡Eso es un gran viejo libro! Paimon piensa que lo mejor llegamos a... ¡Great! ¡Vamos a encontrarme cuando estés listo! Voy a estar en Windrise. No voy a leer todos los pasajes. Y todo lo escrito y prescrito. ¡Ah! Los Knights de Favonia no suena como... Bueno, empecemos por el principio. ¡Ah! Cuando el primer risco de viento se desplazó a través de la tierra... ¡Ajá! ...y desplazó a través de la tierra. ¡Ajá! ¡Ajá! ...y desplazó a través de la tierra. ¡Ajá! 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 ¡Valor! Bueno! ¡Hum! ¡Esa es una historia genial! ¿Pero, ¿está la manuela del Knights Gliding manual, realmente escrito en ese estilo? ¿Mmm? ¡Pase un cuento de hadas! ¡Huh! ¡En todos por! ¡¿Qué?! La verdad, o sea, es un cuento en plan de normas básicas para volar, no volan mientras... Vale, desde luego que, a ver, a ver, luego dejo un comentario, no tengo ganas ahora de dejar comentarios porque estoy grabando, amigo, volamos hasta allí, jejeje, yo creo que sí. Vale, vamos a volar. Vale, es que, a ver, está bastante lejos, así que... Ahí estamos. A 700 y pico metros, ¿eh? Madre mía, sí que está lejos, ¿eh? Muy lejos. Oh, oh, me caí. Adiós. 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 Venga, vamos a la prueba. Que está bastante lejos Y si nos podemos teletransportar a lo mejor ¿Dónde está? Uf Bueno, vamos a teletransportarnos aquí No sé si está más cerca O más Al menos estará más cerca Que es 700 metros Bueno, al menos están al menos A ver, ¿dónde está? Vale, está detrás De esas partes de ahí Quizás parece una especie de montaña Buah, como para subir la montaña Vamos para subir la montaña No, no O sea, tengo que ¿Qué es eso de ahí rojo? Vamos a mirar eso de allí A lo mejor es algo importante Un teletransportador, supongo Parece ser algo para teletransportarme ¿He escuchado algo? Ah Para luchar, no No tengo ganas de luchar ahora mismo No No, 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 no No tengo ganas De luchar Porque Porque es que si no Me gasto Mucha vida Que si vienen monstruos por un lado Que si vienen monstruos por el otro Me aparecen esos monstruos Y no tengo nada de ganas De enfrentarme a ellos No por otra cosa Es que es más en vacancia Sé que luego llegan a ser Un problema después Y toda esa mierda Pero Me ¿Para qué? No, estos son Una planta que adora Elviendo Para sus bellosos hijos Elviendo Y los habitantes Es una estatua de los 7 Vamos a hacer una ofrenda Y ver si los dios responden Una ofrenda A ver El mundo se abre Para aquellos de noble corazón Vale Se van desbloqueando Los chismes Cada vez que Vale O sea Una de ellas está Aquí Y la otra ¿Dónde estaba? Vale Ya tenemos Dos Vale Yo decía yo Aquí hay otra Que está bastante Ciertamente cerca Bueno Ciertamente cerca ¿Y esto qué es? Bueno Nos podemos De transportar Bueno No está muy lejos ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dicen? Nada Cosas de Familia Vale Pues voy a ver Si Envuelvo En Cinco segundos Y listo No cinco segundos Pero igual No se Cosas de familia y demás Así que venga vamos a volver Punto, 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 punto Vamos a hacer una ofrenda Venga vamos a ofrecer Una cantidad Perfecto Que cojones Vale ¿Puedes sentir las bendiciones de los 7? Ah vale Venga No sé qué dices Venga vámonos por ahí El reloj de arena está provisto de arena debido a que está dañado El paso del tiempo ¿Puedes decir que los ojos de las estatuas originalmente tenían gemas que estaban tomados por espacios? Oh, qué curioso Pero Animaculi nunca tenía una forma física desde el principio Bueno, ahí veo unos enemigos Se lo he dado, ¿no? Joda No sé Pero las reglas de este mundo no se aplican a ti, así que... Continuando a ofrecer Enemokulae y tal vez recibirás más bendiciones. No, 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 no. No, no. Vamos a por ellos, total. Va, pues nada. No. No. Venga, 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 venga. ¡Ay, no tanto! ¡Ugh! Mi Dios, puñetero lag. No veo nada con los putos. Ahí. 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 Pero si le dao, no jodas. Ahora. Ataba por el culo. Si le dao, coño. Tiene un giro muy raro El ese Pero si le da No joda Me estoy traspasado, tío Venga Venga Vamos Cogelo, tío Ay, me he atado muchas veces Va, mira Debería que tengo que subir Esta Esta de aquí Madre mía Madre mía Que tortura va a ser No, no, o sea No, no, no llega Venga, no, no, no llega No, 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 no Venga 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 No, no llega nadie, coño. Pero podemos hacer que llegue a otro sitio, que sea más accesible. Venga. Mejor. Venga. Venga. No sé qué cojones mensajean. No sé qué es lo que se siente importante. Bueno, cosas que no son importantes. Es que siempre os digo una cosa, bien de cuando estéis haciendo cosas que para vosotros son importantes, van a interrumpiros, es algo que debéis acostumbraros, porque yo desde lo que no me voy a consultar. Cojones. Ah, coño, he dado las flores en casa. Vale. Venga, a ver, un, 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 un esfuerzo más, y ahí estamos. Ahí salen los. Vale. Vale. Oh, yeah. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa es una muy buena pregunta Soy el campeón de volar... Pero... Vamos a volver al examen No seas nervioso Solo volar como lo habías visto Ok, entonces Tienes que seguir la ruta marcada hasta la final Learning to fly, eh Total, eh Ah, coño Vale, vale, vale Vale, eh Ok Esto está bastante curioso No llego, no llego, no llego No llego, no llego, no llego Oh, si Ahora, eh Vale, dos Dos A ver Ahí Si Oh, lo hemos hecho mal, yo creo, eh Si Si, si, total, lo hemos hecho mal Vamos a esperar a los quince segundos Vamos a esperar a los quince segundos Pues nada Vamos a recoger unas hojas Oye Oye, no iba a hacerlo bien a la primera ¿Qué se va a hacer? En parte lo sabía Ay, qué pesada es mi madre Ay, qué quiere Ay, qué quiere Otra vez Otra vez Otra vez Bueno, también la técnica Bueno, también la técnica Eh, qué va A ver A ver A ver Vamos A ver, por ahí Si Si Una Dos Tres A ver No Oye, no Tres Dos Más Venga, venga. Estamos cerca, cerca, cerca. Aprendiendo a volar. Perfecto, a la segunda va la vencida, eh. A la segunda puede ir la vencida. ¡Lo lograste! Pero no es una sorpresa, debido a la forma en que manejas tu glider en una estorba. La próxima parte del examen es en Mondstadt. ¡Ve a ti ahí! ¡No me quedes en la cita! ¿Serio? Ah, son varias pruebas encima, ¿no? ¡Joder! ¡All righty, then! ¡Has escuchado! ¡Vuelve a la ciudad! ¡No esperamos! ¡No esperamos! Vale, las chismes de los siete son que hacen que el mapa se vea mejor. A ver... Difícil no va a ser. Complicado un poco. Esto lo conseguiremos a la primera, a la segunda, o a la tercera, o a la novena. Por lo menos yo creo que... A la primera no creo. Porque tengo que aprenderme un poco el camino. Bueno, no es tan difícil. Es... Particular, diría yo. Es un nivel normal. También. Y aquí ciertamente te dejan elegir nivel en estos... Juegos. Es un MMORPG. No sé si... Afecta... Mucho... O no afecta mucho el nivel. O... Tienes que tener cierto nivel... Para este tipo de cosas. O... O... Si no en de... Como va aumentando de nivel... También tú... Y necesitas ciertamente un rango de nivel y vas aumentando. A ver... Ciertamente por cosas más... Mucho más grandes... Pues obviamente no vas a poder con ellas. Obviamente. Aunque al fin y al cabo son... Son... Son cosas. Ya de niveles... Superiores. Obviamente... Pues nivel 68 no es lo mismo que nivel 10. Lo que pasa es que es estúpido. Porque... Por mucho que fortalezcas una espada... O... De... Muchas maneras... Una es fortalecida al máximo. Una espada normal, eh. De la realidad. O sea... Si golpeas en la cabeza... Da igual si es una flecha... De... Oro. Que si es una flecha de plata. O sea... Mientras le des en la cabeza... No. Esto es la catedral. Así que... Supongo que hay que... Habla con alguien. ¡Eh! ¡Here! ¡Over here! ¡Ya seguí! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir con el examen! ¡Suscríbete al mismo tiempo que antes! ¡Glida a través de los marcadores y llegue a la final sin parar en el medio! ¡Venga! Vale... ¡Suscríbete al mismo tiempo que antes! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. Vale, vale. Vale, vale. 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 Parece que tienes el hilo de gliding ahora. Vamos a hacer la final... ¿En serio? ¡Ey! 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 ¿Y cuál es la tercera? ¿En serio? ¡Ey! 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 ¡Es! ¡Ey! 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 Me dio el sea petano ¿Por qué? Los Knights de Favonius recibió un reporte de una hermana en la catedral, diciendo que ella ve un raptor glidando alrededor de estas partes. ¿Qué? ¿Raptor? ¿Quién es eso? Un crimen conocido en Mondstadt. Siempre usan un glider de wind para cometer un crimen. Así que la gente empezó a llamarlo Raptor. A ver, a Paz. ¡Guau! ¡Era rápida, entonces! Hasta ahora, no hemos conseguido detenerlo. Nuestro plan esta vez fue llevarlo a la catedral con un artículo precioso y a la embuscar dentro. Pero, ¡escapó con el artículo! Lamentablemente, una de las hermanas colocó algunas marcas secretas en el artículo usando magia elemental. Pero estaba demasiado rápido, y no pudiéramos aún seguir con el camino que las marcas dejaron detrás. Se supone que los caballeros de Fabunius hablan son buenos. Bueno, si pudiéramos ayudar a chasar a un criminal glidero, yo soy la persona para el trabajo. Así que, dime, ¿cuál fue el camino? Bueno. Yo qué sé. Yo creo que aprobé, ¿eh? Pues bueno. Vamos a aprovechar a que todavía sigo siendo ilegal. Corazón. No se preocupa. Quiero ir a volar. Sobo, joder… ¡Hola! Estoy volando, ¿eh? Yo sé que es por ahí, ¿eh? Pero sí que quería He visto al Caballero ese Y madre mía Ahora tengo que solucionar los problemas De los caballeros Venga ya Maricas No en el sentido de que hice Parece que tengo que yo Quis solucionar las cosas Cuando no soy nada No me pagáis Hijos de la grandísima Carrones Mucha norma Pero Tengo que yo solucionar los problemas De los caballeros cuando vosotros Os apetece Y lo peor es que no me pagáis Llegaré hasta allí La última vez no llegué No, no llego ni de coña A ver No, no, no Yo no llego ni de coña Y no hay corriente Este viendo Me voy a ahogar Con tranquilidad Quizás sí que llegué O me ahogue No, seguramente me ahogue Vamos No, se ahogará No llega No llega No llega No llega No llega No puedo cruzar el río No, no llego a cruzar el río Tengo La lengua Vamos a teletransportarnos Aquí Y luego le damos a vuelta Entrada Así que cruzamos el maldito puente Venga 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 Vamos Es un poco La cosa es que Las corrientes de aire Estaría muy bien Que hubiera alguna Por aquí Para volar de seguido Bueno, se me volaría Pues vean Unos 260 y pico metros Pues aún Están bastante Lejos Pero bueno A lo mejor volando Yo que sé Si llegamos Andrés No sé si llegaría No sé si se iba más rápido Volando Pero es más divertido Así practicaba También Más de que igualmente Está bastante lejos El La verra paz Esto voy a tener que Sí Rodear todo el maldito río ¿Eh? O es una especie de lago No estoy seguro O es una especie de lago Porque los ríos Porque los ríos Son mucho más pequeños Bueno, no son tan Cautalosos Como esto ¿Eh? Así que bueno Quizá Quizá Es un río O un lago No estoy seguro Sé que hay ríos Que tienen como una especie De lagos En algún sitio Pero no Bueno A ver En el mapa Si Es que parece Eso es el lago Eso es el lago El lago de sidra Mmm Sidra La sidra es una bebida Alcohólica No sé No sé si es Hacia ahí Arriba O hacia ahí Ahí A ver A ver A ver A ver A ver A lo mejor Es eso De ahí O a lo mejor Es eso De allá Mira el teletransporte. A ver si es aquí. No sé, tiene que ser por aquí. Tiene que ser por aquí. No sé. Por aquí tiene que ser. Este es Springvale. Hay que tener algunas noticias sobre el raptor alrededor de aquí. La hermana de la catedral colocó algunas marcas de animal secreto en el artefacto que tomó. Usa tu visión elemental y mantén tus ojos pulidos para las noticias. Ok. Ok. Mi visión elemental, eh. Elemental, querido Watson. Estará grabando, ¿verdad? Aquí ya llevo una hora, eh. Casi. Oh, hey, ¿qué crees que esto es? Un trozo de tela. Un trozo de tela. Un trozo de tela. Un trozo de tela con las marcas de animal. A ver si cojo una luz en acá. Mira el diseño y la forma en la que se mueve. Hay una buena oportunidad de que viene de un glider. Ahí está. ¡Wow! ¿Tienen que ser expertos textiles ahora? Es un trabajo más difícil que Paimon pensaba. Si esto realmente pertenece al raptor, debe significar que su glider está rompido. Están rotas. Entonces, ¿cómo puede ser tan buen volador? No. Mira, ya, ya. Una marca. ¿Cómo sabemos si este fue la escape de una cilindra o una slime animal? Los animos son criaturas aéreos, no dejamos marcas en la tierra, siquiera que alguien se estompea a uno para deshacerse. ¿Cómo sabemos si esto fue dejado por un raptor o un animo? De todas formas, hagamos una nota mental de estas marcas, son muy claras. Se parece que las marcas elementales se fijan de esta manera. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, ¿crees que se salió adelante? Solo hay una manera de encontrarlo. Vamos, debemos seguir las marcas. Oh, ¿qué es eso? Parece que algo está pasando. Parece que hay una batalla que está pasando. ¿Eso sería un raptor? Quick, vamos a seguir. Ya se, Camper... Ahí estamos. Venga, es que se recupera muy lentamente. Y eso que ha estado súper rápido Ahí va, ahí va ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hala! ¡Matar! ¿No lo entretienen? ¡Venga! ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué estúpida son! ¡Ah! ¡Qué estúpida son! ¡Qué estúpida son! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! Sí, ¿y qué pasa más? Me suena familiar Me suena familiar Pero me suena de fruta Los smithereens No sé qué voy a hacer ¿Como qué es? ¿Qué es lo que? Se está haciendo algo De que se debe de ser pesado Porque no podía ir en una línea de línea Para salvar su vida Quizá es por eso Sin embargo, Las personas como esas no deberían ser allowed En los cielos No es un genio Para saber que no debería llevar Esas objetos pesados En el glíder Voy a reportar a ese idiota Y asegurarse de que su licencia se revocada ¿Un objeto pesado? ¿El artefacto? ¿Esto podría ser nuestro tipo? ¿Dónde? ¿Dónde viste el camino? ¿Dónde viste el camino? Me conseguí encontrar una mirada Cuando salgo de los cielos Creo que fue... De ese camino Parece que es una fuente fuerte ¡Vamos con el camino! Pues vamos hacia allí Mañana Oh! Y no te preocupes Asi que vuelvo Te diré a los knights Debergar el resto de los cielos Asi que... Y... Y la virapas Y la virapas Ah... Bueno... Pues... Luego vamos a por ahí Porque... Ya es un poco... No tarde Pero son las 12 Ya llevo una hora Asi que... Suscribiros y todas esas mierdas Como quien dice Y... Darle a la campanita Y todas esas mierdas Más Chao, chao Chiflados